Buenas tardes, estamos aquí Joel y yo de Pepys Music Vamos a esperar a que se conecte alguien Dos, dos, dos Buenas tardes, no sabemos si está funcionando el micrófono ¿Nos pueden decir si está funcionando el micrófono? Para empezarle a dar Saludos Buenas noches Rubén ¿Se está escuchando el micrófono este o se escucha como que eco? Por favor contesten Estamos aquí en Pepys Music, este es el stream número 13 Eso significa que tenemos 13 meses haciendo el stream Seguimos un año y un mes haciendo un live stream para ustedes una vez al mes Casi siempre lo hacemos al principio del mes, esta vez lo estamos haciendo la segunda semana del mes Yo soy Pepys, señores Joel Y tenemos algunas cosas que contarles Si quieres si baja el cantillo Ok, se me hace que ahí está bien el sonido Este, bueno Este mes para la gente que está en Monterrey Nosotros estamos en Monterrey Para la gente que está en Monterrey traemos una promoción ahí con Con este, calibraciones y ajustes Este, en las que entran las marcas Elixir Entra este, las cuerdas All Parts, las cuerdas de Adario Básicamente lo que estamos haciendo es Estamos dejando el servicio de ajuste A mitad de precio si te llevas Un poquito menos de la mitad de precio si te llevas Bueno, a la mitad de precio si te llevas cualquiera de esas cuerdas Nosotros por lo general cobramos 350 pesos el mantenimiento Más las cuerdas que quieras ponerle Ahorita estamos cobrando 180 Este, más las cuerdas que quieras ponerle Todo el mes No es todo el mes Son las primeras 100 octavaciones que nos lleguen Me está, me está negreando Y lo estoy negreando No le voy a apagar a Joel Entonces, este El niño que está ahí Ni el niño asiático tampoco No te muevas De hecho, son las luces las que se le está poniendo el güey Lo está poniendo, no está poniendo las luces el vato Este Y pues si quieren aprovecharlo Está en Monterrey Pues van en su guitarra Vengan a traer su guitarra Su bajo Este Y se puede ir con Con cuerdas nuevas Y con un ajuste muy bien hecho Ya sea por Joel o por mí Este Si quieren que alguien de nosotros lo haga en específico Nada más Este, díganos Si ya saben cómo Cómo trabajamos Joel por lo general le gusta Shredear Entonces la acción la pone muy bajita Yo la pongo un poquito más alta Este Pero pues nos acomodamos a como A como ustedes quieran Como siempre, ¿verdad? Este Si quieres traete otra silla, güey La de este No, cámbieselo, güey Porque te ves bien chiquito, güey Este No sé un cambio Esta es una de las noticias Que traemos Para este mes Ya menos se va a acabar el año Este Ya menos nos llegan Cosas nuevas Y una de las cosas Que nos va a llegar Que no les ha Bueno Que ya lo estuvimos poniendo en la página Pero Pero no nos ha llegado Y de hecho quiero hablarles de eso Es este De lo de Carvin Nosotros la semana pasada Me hicimos un pedido a Carvin Y no sé si vieron en la página de Carvin Pero Pues al parecer Van a cerrar La fábrica de amplificadores Y de Y de Pro Audio Este Nosotros agarramos Una de las últimas remesas De las De las cosas de Carvin Que vamos a estar vendiendo Aquí en la tienda Este Lo Lo chistoso de este pedo Es que En realidad ya no estás comprando Un amplificador O un speaker Es que trae micrófono En realidad ya no estás comprando Un este Un amplificador Nada más Un speaker Ahorita ya estás comprando Un pedazo de historia De una empresa Que tuvo 70 años En el mercado Y que ahorita está cerrando Entonces Este Puede ser Una Una muy buena oportunidad De hacerte De un pedazo de historia Este Mandamos pedir cosas De bajo Gabinetes Amplificadores Entonces Si se les antoja algo Aquí lo vamos a tener Este Lo vamos a tener A muy buen precio Este Porque estamos conscientes De que ahorita Carvin está liquidando cosas Entonces Prácticamente Nosotros no vamos a ganarle mucho Vamos a Vamos a vender A A como está vendiendo Carvin Como siempre lo hacemos Este Con impuestos Y todo ese Todo lo que conlleva Este El importar Instrumentos Y equipo de audio Este Y Y para los La gente que tiene Como Frank Un Bel Air Pues sabe Que calidad tienen Esos amplificadores Y esos equipos Este Son amplificadores Que se hacen Que se hacían Hasta la fecha Hasta ayer En Estados Unidos Todo Entonces Este Tenía muy buena calidad De 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 Manufactura Este Son amplificadores Muy muy buenos Ahorita Mandamos pedir cosas Para puro bajista Entonces si eres bajista Te puede hacer de algo Bien chingón A muy buen precio Este Y algo que Pues ya no se va a hacer Entonces Es un pedazo de historia Más que nada Ya somos 62 Este Gracias por Por estar aquí Este Facebook hoy estuvo Como que medio Medio lentillo Como que no había Mucha interacción De la gente Pero ahorita Parece ser Al parecer Si Este Que otra cosa Mañana nos llega El amplificador El El mix 50 De De Electroharmonics Este Con gabinete Entonces si les interesa Hacerse de un amplificador Bien pinche grosero Bien grandote 50 watts Este Un solo canal Con overdrive Es un pinche amplificador So te se lo recomiendo Bastante Mmm Nos mandaron Electroharmonics Eh Big Mops rusos Entonces Los Los que ya habían pedido Y que tenemos ahí Pendientes entregas Este Yo creo que la semana Que entra Nos van a llegar Porque nos lo mandaron Un orden aparte Este Los que quieran Big Mops rusos Nosotros tenemos Este A partir de mañana Eh ¿Vemos preguntas? Si Más de sus preguntas Ah Una cosa Este También que se me había pasado Nos llegó Eh Las pedaleras nuevas De De Vintage Stone Si quieres traete una Para mostrar De estas De las De las Elemental Acabas de llegar Acabas de llegar Estas madrinolas Este Son unas pedaleras Chicas Yo creo que para unos 6 o 7 pedales Lo interesante de esta De esta nueva pedalera que tiene Vintage Stone es Trae ya por abajo las conexiones Ya nada más metes tu eliminador Incluye un Daisy Chain Creo que es de 5 pedales 5 pedales Velcro y Velcro y Geek Bag Este Por Dos mil Dos Menos de dos mil Menos de dos mil Crientos pesos Entonces este Es una pinche gangota Esta madre No pesa nada Y está Inresistente Si Tiene los agujeros para que no se ve el cableado Está bien chingona Este Teníamos una cromada también Pero ya se nos fue Este Están muy bien hechas Este Muy prácticas Si eres un güey que toca hueso Este Está con madre para el hueso Si eres un vato que Tiene una pedalera chica Están con madre Tenemos todavía Cian De los modelos anteriores Son todo madera También están Están disponibles Este Un poco más grandecitas Y poco más Ah y el Geek Bag Este Está muy bien hecho Está Está bastante resistente Y el velcro que te ponen También está muy chido Entonces Es muy buena oportunidad Vamos a Ver preguntas Preguntas Vamos a ver Boss GT 100 O Boss GT 10 Hay mucha diferencia Yo no soy mucho De multiefectos De voz Porque siento que Las distorsiones No son muy Muy Este No están a la altura De otro tipo De distorsiones O distorsiones independientes Pero lo que sí sé Es que el GT 10 Tiene unas modulaciones Muy chidas No te sé No te sé decir Porque no los conozco Así al 100% Pero sí Sí están muchas Las modulaciones Supongo que en el 100% También Luis Medina ¿Han considerado Traer diferentes modelos De cuerdas de Dario Como las Balance Tension O ¿Qué dice? Ya No puedo leerlo más Sí 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 hemos considerado De hecho Lo que queremos hacer es Con este pedo De lo de las octavaciones Se les oye bien franco El pedo es que El movimiento De la marca de Dario No estaba tan cabrón En la tienda Entonces Este Decidimos bajar un poquito El costo de los mantenimientos Para que la gente Llevara de Dario ¿Para qué? Pues para pedir más Más modelos ¿No? Entonces sí tenemos pensado Tener modelos Este Series de 8 cuerdas De 7 cuerdas De calibres raros Y la chingada Este Y al parecer Ya le estamos dando Este empuje A Dario Para poder surtir de más Eh Eder HT Saludos amigos Saludos Eder HT Curquito pregunta ¿Para cuánto el Memory Boy De Electroharmonics? Memory No tenemos Ah Memory Boy no ¿Sabes qué? David David Sí es David Este No pedí en esta En esta tanda De Electroharmonics Este Pero podemos mandarle pedir Sin pedo Cuando gustes Sin problema A ver Pepi Tienes el Black Starfly ¿En cuánto? De hecho Nos quedan unos cuantos Tenemos unos cuantos En crema Este Creo que están No me acuerdo en cuántos están Pero están Están bastante baratos Menos de Dos mil ochocientos Algo así Las extensiones O sea Sí Vaya Incluye el amplificador ¿Verdad? El amplificador con Con el Con el cap De Chiquito Incluye la extensión Este Incluye Este Eliminador Y ¿Qué más incluye? La extensión Este La cabina Así es Sí Sí Tenemos ahorita en crema Que es Es edición limitada Entonces Este Te puede hacer de él Este Barato todavía Este Sí Sí tenemos Están volándose más Y si quieres negro También se puede pedir negro ¿Qué pedal fuzz me recomiendan? Ricardo Hidalgo Depende del fuzz que Depende de lo que toques Güey Toma del pinche VTC Sí Este A mí me gustan mucho Los fuzz ruidosos Me gusta mucho el RML Retromecánica Labs Este Electron fuzz Lo tenemos Tenemos uno disponible De hecho Este Este Está muy chido O si quieres algo Un poquito más sencillo Que no sea tan ruidoso El fuzz solo de Civex Está muy chido Este Si quieres algo muy barato Está el 5 o'clock fuzz De De Outlaw FX Ese es un fuzz un poquito Más tradicional Con mucho gain Está bastante chido El seguido Ah El chago también De Dwarf Square Devices Pero es un fuzz overdrive También está muy chido Y está barato Si no quieres un fuzz acá De que tan marrano Pero con un poquito más de claridad Este Pues el Acapulco Gold No es un fuzz Pero medio suena Es como que un over con fuzz A mi opinión Este Si detrás como que Lo ando medio stoner Shugacer Todas esas cosas Está con madre El El Eruptor El Eruptor también está con madre También está muy chido Un poquito más comprimido O sea no es tan medioso Pero está muy chido De hecho los palos También están con madre Ándale Sí, sí, sí Paredes de sonidos Acá de que Quiero que me dé una nota Total Está con madre Yo creo que para grabar Usaría un Eruptor Este Está Está bastante chido Está bien Está bien sencillo ¿Qué prefieres? Entre Ernie Ball y Dunlop ¿Qué prefieres? Entre Ernie Ball Y Dunlop ¿De cuerdas? ¿O de qué estamos hablando? Sí, de cuerdas Bueno Dunlop Dunlop Este No hace cuerdas No hace cuerdas Ah, sí A mí me gusta De Adario Me gusta Elixir Me gusta Kurt Mangan Este Sí, a mí me gusta más De Adario Yo creo Ah, las cuerdas Dunlop Sí las he probado Este No me gustaron mucho Y las Ernie Tampoco me gustan Se me hace que No sé, güey Como que el sonido Está muy brilloso O sea, me figura A mí se me chica De pedo Esa es su opinión personal A mí A mí me duran mucho Las Electromonics Este De esas que traemos aquí O las YX YXL Si le puso una Ah, ya YXL Esas Yo siento En mi opinión Que son como que Antiderrape, güey O sea, de hecho Otro vez sí No va a estar O sea Si quieres que no se te Si quieres que no se te Se te rompan las cuerdas Las YXL De Adario Están bien chidas Bien, bien chidas Eh, ¿qué piezas Para guitarra me recomiendas? ¿Qué marca de piezas Para guitarra me recomiendas? Ando buscando Puente Tunomatic Eh, Puente Tunomatic Este Puedes agarrar un Goto Eh Es que Es muy Vaya En cuestión de estabilidad Goto está chido Este Cluson Se me hace que no hace No No, no iba a decir Cluson Iba a decir Este Wilkinson Hace Todo lo que hace está con madre Lo que hace Planet Wave También está bien chido Eh Yo le cambié un puente A una de mis guitarras Y le puse Goto Está caro Pero está con madre De hecho Hace poco Yo pidieron Uno de All Parts We're Tunomatic O sea Sí Pero Estaba con madre Como quiero O sea Creo que esto costó 300, 400 pesos El puente Y está bien Está con madre En ese tipo de cosas Aunque sean económicas Hay algunas que están muy chidas Este All Parts Es una de las marcas Que manejamos Ellos están en Houston Hacen todo en Estados Unidos Es horror Este Estamos oyendo A Pink Guy Pink Guy Pink Season El álbum El álbum de Pink Season Frank Si Si no lo conocen Y tienen Spotify O iTunes Busquen Pink Guy Y se la van a curar Un buen rato Este Pero que estaba diciendo Estaba Ah Si Este All Parts Es una marca Gringa Estos weyes Hacen todo Desde micas Hasta potenciómetro Bueno no potenciómetro No lo hacen Pero Distribuyen Alfa y CTS Que son las marcas Que manejamos aquí Ellos Las marcas propias De puentes De tuners Están chidas Este También puede ser buena opción Si quieres saber Así como que Que te recomendamos O A diferentes presupuestos Mándanos un mensaje Y te mandamos así Como que una tablita Mira este cuesta 300 pesos Este cuesta 1000 Este cuesta 2000 Y De ahí tú ya escoges Este Pero lo Lo del Parts Está chido Está chido Eh Van a tener Epifone SL Epifone todavía no está en planes Ahorita en la tienda No lo manejamos Epi ahorita Eh Que más A ver Saquen más diseños de playeras Hagan más Merckx De la tienda ¿Estaré con madre? Si de hecho Necesitamos hacer Y nos estamos atrasando Mucho en eso Este lo que tenemos Son calcas y púas Se nos quedaron las playeras Pero Si queremos Seguirle con eso Porque Aparte de hacer Como que más presencia De la marca Este nosotros sabemos Que les gusta un chorro Entonces Si lo vamos a tener en mente Ahorita ya Se acercan fechas navideñas Entonces Vamos a estar regalando Pendejadas Como siempre Como toda la navidad Ya falta nada Para navidad Dice Yanko Raúl Alonso ¿Qué guá recomiendan Que sea versátil Paquita de rock? El Whaler El Whaler El Whaler De Electroharmonics Está muy chido Está con madre Está también El AMT El ¿Cómo se llama? El Japanese Girls Que es un guá chiquito Tiene tres modos diferentes De De guá Ese está muy muy chido ¿Esto es de Houghton? ¿Cómo se llama? El Soul Press Soul Press De Houghton También está muy chido Yo te recomiendo Yo no uso guás Pero A lo que he visto En cuanto a versatilidad El Japanese Girl Guá de AMT Está muy chido Vamos a ver ¿Quién toca más chido? El chino de la fuerza Pepis Yo no toco ni madre Joder No es que depende De cómo toque Pepis Que compone algo De que se me ocurre este pedo Y está ahí creciendo la canción En mí es como que Nada más hago más circo O sea Es como que nada más toco rápido Pero ya de hecho Y no tocando tanto De pinche velocidad Ya Ya me ando entrando más Al Este Black Gaze Pinche ambiental Post rock Todas esas cosas Ya no ando tocando Ni death metal Ni esas cosas No sé por qué me dio Al momento muy triste O algo Mejor por la ayuda Yo soy más este De De rítmico Este Con arreglitos Por aquí y por allá Pero No soy shredder Como Como Joel Yo toco muy lento Este Pero sí Son Son estilos bien diferentes Eh ¿Qué dicen? Saludos Pepis ¿Qué piensan del Boca de 500? En comparación Al timeline Y No entiendo Cada que dices No lo puedo leer Ok El Dede 500 Lo hemos tenido Aquí en la tienda Está muy chido Este Está muy fácil De entender El timeline Es un poquito Más complejo Y te hace sentir Como que tienes Más opciones Güey Pero en realidad El Dede 500 Tiene todo lo que tiene El Strymon A simple vista ¿No? A A 10 minutos O 20 minutos De agarrar y tocar Este No te puedo decir Como que prefiero Uno que el otro Porque los he probado Muy poco Este Yo con Yo siento A mi A mi parecer Personal Fuera de que Esté vendiendo Este Delays Aquí en la tienda Que el Nemesis Se lo mete Güey Bien cabrón El Nemesis es una mamada De pedales Está muy muy chido Este De hecho desde que lo Desde que lo vi en enero En el NAM Este Me enamoré de esta madre Está muy muy chido No hace nada Que no hagan otros pedales Este Muy muy buen pedal Pedalazo Güey Me gusta Fácil Como 5 efectos De este pedal Güey Y todos lo pueden Moldear mucho Acá con el tipo de ¿Cómo se le diría? Compases Sí Compases Están de tempo Güey Modulación aparte Está muy chido Está muy muy chido El Nemesis Yo creo que De todo lo que ha salido En el año En cuanto a Delays Esta madre Se lleva un 10 Es muy 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 bueno El E-Raid es el El efecto Es de mis Favoritos De este pedal De forma Vamos a ver Preguntas Ya somos 70 personas Que chido Que Shimmer Recomienden más New Neighbor O Strymon Es que Sabes ¿Cuál es la bronca? Que Strymon Lo Lo ha tenido aquí En la tienda Pero no me he clavado Tanto Güey Este El Shimmer De New Neighbor Del Immerse Está bien Chido también Este Hace poquito Teníamos Bueno Estás viendo De ese tipo De precio De pedales Pero hace poquito Teníamos un pedal De Hot Tone Que si es Shimmer ¿Cómo se llamaba? El Verb Este también Está bien cabrón Para el precio Porque es un pedal Muy barato Una madrecida Así güey De ese tamaño Más o menos El Shimmer Tres controles Y con eso tienes El ¿Cómo se llama? La vez pasada Leí No la vez pasada Hoy leí un comentario Este Que puso Un buen amigo En un foro Sobre los presets Del Shimmer Del New Neighbor Este Que dice que no No sientes como Que esté tan wet La señal O que esté tan Tan saturada La señal Y eso tiene mucho Que ver con Donde lo conectes Tiene dos salidas Para tu guitarra Y dos salidas Para tu ampli Hay una Una parte de la cadena En la que no Está tan presente El efecto Y hay otra En la que sí No me acuerdo Cuál es Mismo caso Este Un switch El New Neighbor Para que sea El efecto puro wet O que sea El dry Y el wet Si no saben De que chingados Estoy hablando Estoy hablando De que se escuche La guitarra Y el efecto aparte Pues Toda la señal seca Sacarla por un canal Y no escucharla O combinarla Es como un blend Entonces Este Está muy chido Está muy chido El New Neighbor ¿Han probado el puente Everton? No Yo no lo he probado El Everton No Es un cuadrato Que sacaron últimamente Que a tu cuenta Lo traen Hinchos cuerdas Y caen bien resistentes Todo Yo no lo he probado No lo he probado Tampoco Este Se ve chido Quien sabe No Yo tampoco Bandas locales Que recomiendes Un chingo Estaría chido Un video de eso Para Youtube Eso estaría con madre Nada más Como lo puse La vez pasada En un comentario Que me pusieron Ese pedo Me interesa a mi A Joel Y a ustedes Que nos están viendo Como músicos Como amantes De la escena Pero a todos los demás Les vale madre Entonces Quisiéramos hacer Este video Que Atrayera Que trajeran No nada más A nosotros Sino A toda la gama De músicos Que hay Si está chido Si lo voy a hacer Si lo pienso hacer Este Pero ahorita Le quiero dar prioridad Algo un poquito Más general Pero está con madre La idea Bandas chidas Que te recomiendo De aquí Está The Constructor Que es una banda Así como que de Gent Está Amigos Fonte Este Que es una banda Como que de punk Está muy chida Está Delaware Que también es una banda Así como que de punk Que también me gusta mucho Está Spirit Charge Que es una banda De De como que Rock industrial Es tipo Marilyn Manson Está bastante chida Hay otra que No me acuerdo Cómo se llama Pero toquen Así como que Balada Rock Ay wey Se me olvidó Pero toquen con madre Hay un chingo De hecho debería De hacer una publicación De bandas chidas De aquí De Monterrey Hugo Martínez Instalen tuners Ok Trae tu guitarra Nada más Hay que checar Que tuners tienes Y que le queden A los agujeros Que ya tienes instalados En dado caso De que no Pues a veces Hay que agujerar otra vez Entonces nada más Es cuestión de que Que nos la traigas Y la checamos O a lo mejor Ya traes el modelo Mándanos un mensaje Como tú quieras Si Piensan Distribuir GravTech Ya tenemos Distribución de GravTech Nada más Que nadie pide Pero ya Ya la tenemos Adrián y Carranza Saludos Saludos a Adrián y Carranza ¿Qué me recomienden más? ¿Un Ampli H-Watt Max-Watt O un Fender Champion? Los dos son de transitores Sí Este El Fender Champion Ya lo acaban A lo que tengo entendido Lo acaban de descontinuar Los sustituyeron Por la serie De Mustangs nuevos Este Pero eso no significa Que no sea Que no sea Un amplificador bueno Este A mí me gustan mucho Los Hi-Watt A mí me gustan mucho Los Hi-Watt Este Están mediositos Acá de chingos Ricos ¿Cuántas tocaran? No he tocado con uno de esos Ya sé Ah con Mara Eh ¿Puedo cargar un shot case De Vintage Stone? Ya tengo peda de trade Sí Este Mira Con lo que no Con lo de Vintage Stone Que no tengamos otros en tienda Por lo general Lo que hacemos es Los dirigimos directamente Con Vintage Stone ¿Por qué? Porque les vendemos Al mismo precio Entonces este Haz de cuenta que Lo que vamos a hacer es Oye Vintage Stone Este Un cliente mío ocupa Un Una funda Un case Ah bueno Déjame Me pongo en contacto con él Y haz de cuenta que Estamos triangulando Cuando al fin va a ser Tú y el Vintage Stone Entonces si quieres Te pasamos los datos El teléfono de Vintage Stone Les marcas Y lo puedes hacer O si prefieres que nosotros Te lo hagamos Sin pedo Mándanos mensaje Mándanos mensaje Y lo Lo hacemos ¿Saben qué tal Saben las Square Affinity Jazzmaster HH? Ricardo Vasal García La semana pasada Trajeron Justo Una Está chida ¿Era una Jazzmaster? No Era No Sí La semana pasada Trajeron Una La serie Affinity Lo que tengo entendido Es como que La más La gama Más Este Abajo ¿No? Sí La más Así Este Mala Pero no Pero no Están chidas Están chidas Pastillas Niche Hijos Saludos Saludos Señor Ahí en los comentarios Está el chavo De pastillas Niche Hijos Si quieren pedirle algo El vato es A toda madre A su gusto A su gusto Ustedes digan Y si no les gusta No se los No se los entregan Hasta que no les gusta Básicamente Muy buen servicio A estos weis Bajen el pinche disco Pink season Pink season Este ¿Qué onda banda? Oye No sé si ya hablaron De la PRS con P90 ¿Qué tal se escucha? Alguien Alguien por acá La PRS con P90 Es esto de aquí Es una Santana Special P90 Signature Sí Ahorita De hecho Cuando subí las fotos Estaba Antes de subir las fotos Estaba calándola Para grabar un demo En vez de subir fotos Pero no nos dio tiempo Este No me dio tiempo De poner la cámara Y todo Para meter a grabar Este Está muy chida Yo no soy de P90 La neta A mí me gustan Este Homebuckers Nada más Casi siempre procuro Usar puros Homebuckers Este Esta madre La estuve calando Con distorsión Este Jala muy muy chido Estuve tocando varios Varios riffs Este Está muy muy chida La La Muy rica La La Dice Este Yo uno de los tips Que siempre les comento O les platico Para poder hacer así Todo el cirquerío De este cotorreo Soy piquing Shred Legatos Es este Importante tener Fuerza en el pulgar Y la otra Acá en este dedo Porque pues es lo que Estamos viendo O sea Es Con lo que estamos Moviendo en el brazo Ya lo demás Pues es prácticamente El que hago Pulso Tengo una fuerza allá Y todo lo demás Entonces Este Si quieren así Como que ya nada más Hacer con fuerza Pues pueden practicar Ese pedo De que ah bueno Tiro una cuerda Empiezo a estar haciendo ejercicios La que sigue Y la que sigue Ya la otra pues también Que no Pierdan como que Atención con esta La de la mano derecha Y pues también Muy importante el pulgar Con estas Es lo único que les puedo recomendar Ya lo demás Pues práctica con metrónomo Y pues Poquito gain O sea De hecho Eso es una de las Este Uno de los problemas Que hemos tenido así Como que mucha gente Cuando quiere tocar rápido Y yo lo tuve La neta Yo lo admito Tocaba así que Con un chingo de ganancia Este Y decía nada Pues está bien fácil Hacer este pedo Pero de que Ah oye Me la quito Y es como que Ahí estoy batallando Obviamente pues ya pues Yo me puse a practicar Ya me puse a estar De que en chinga Todos los días Etcétera Y ya ahorita puedo tocar Con menos ganancia Un poquito más de fuerza Y más seguro Y yo no sé nada de velocidad ¿Qué tan complicado Es que abran sucursales en Guadalaga Si traen así? Si traen así como que Igual de que Hacen envíos No hacen Con toda confianza En los envíos Todos los días En toda la parte De la república Si quieren o están Interesados en algo Cada vez que vieron Pueden mandar un mensaje No se preocupen Todos los días Mandamos cosas Todos los días A todas partes de México Este Para mejorar su amigo De Mark Morton De Land of God ¿Qué distorsión me recomiendas? Ah ya Eso si quieres Contéstala tú Porque yo no Pues así conozco El sonido de este güey Pero no sé como Para recomendar Ya Este Miren Si quieren El C&P Pues Mesa Boogie Están con madre Este Si quieren acá También igual Los Blacksters También están con madre Para distorsión cargada Este Y si quieren trabajar Acá sobre pedales Pues bueno 5150 MXR El Angry Charlie Que nos acaba de llegar Por cierto Este Está medio marchalero Está high gain Este ¿Qué más? Pues sí De hecho también nos acaba de llegar El Legacy Drive No Está por llegarnos Está por llegarnos Sí Pero ese Bueno Ese va a estar medio cabrón Volver a surtir Porque es Harry Este Legacy Drive También puede ser El Palladium El Palladium De Seymour Duncan También está con madre Un tipo de sonido Ajá Así amplificadores Esos cuatro Son los que te recomendaría ¿Con qué regularidad Sacarán videos Como el pasado? ¿Qué videos? Se me hace que está hablando Del video de lo de Nirvana Mira Yo lo quisiera hacer Una vez a la semana De hecho Incluso tenía pensado Quedarme hoy Para grabarlo De hecho está montado Lo de las luces Y todo como para hacerlo Este Pero el problema es que Este video de Nirvana Me lo sé de memoria O sea Me sé toda la historia De ese disco de memoria Y de todos los discos De Nirvana de memoria Este Estaba pensando Hacer uno de Radiohead De hecho es el que vamos a El que voy a subir El pedo es que Quiero hacer el Locate Computer Que es el disco Que yo creo que Que más gente conoce Por el Gear Este Lo voy a hacer Nada más que como De eso no sé mucho O sea Sé lo que todo el mundo sabe O sea La Telecaster Con Con este Con el amplificador Fender Este De transistores Que usaba este Johnny Greenwood Pero de ahí en fuera No sé mucho Entonces en la mañana Me puse a leer A investigar un poquito De cómo fue grabado El pedo de esto Es que hay que Tengo que estudiarlo Antes de poder subir algo Porque no quiero subir mentiras Entonces Este Yo creo que esta semana Lo grabo Y creo Creo que estaría chido Estarlo haciendo una vez a la semana Eh Sí Creo que estaría chido Hacerlo una vez a la semana Y Combinarlo junto Con otra Con otro tipo de videos ¿No? Como Como el de Vladimir Putin O mamadas de ese tipo ¿No? ¿Algo más parecido El Surroyo más económico? Eh Pues El Angry Charlie Pero es más o menos El mismo pedo De 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 precio Si quieres algo Mira Eh Yo he probado El El Angry Charlie El Andy Timmons De 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 JHS El ¿Cómo se llama? El 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 Y el Punch Pedals Atomic Y el Punch Pedals Atomic Se los come a los dos puntos Güey Y se hace pipí encima de ellos Está bien cabrón ese pedal Güey Este Te lo recomiendo mucho Si quieres algún sonido así Marchalero Este Con un chingo de huevos De hecho es el que yo tengo En mi pedalera Si lo quieres oír Puedes escuchar a mi banda Ahí en Spotify ¿Qué precio tiene la Telecaster Blanca Relic De White Whale Guitars? La Tenemos acá Telecaster Blanca Creo que está No tenemos Telecaster Blanca Tenemos No La tipo Sunburst Este Ah Ya la blanca Ya sé cuál dices La que tiene Bixby Esa ya se vendió Se puede mandar pedido de nuevo Y creo que está en 25 Creo que está en 25 La podemos mandar pedido Y nada más que la La tendría que hacer White Whale Otra vez La idea de sus huevos Es no hacer la misma guitarra siempre Pero esa la han pedido un chingo Entonces se puede volver a hacer Y más o menos está sobre los 25 Está bien chido Está bien chido Está bien chido Hicimos un video de esa lira Hasta hablando De todo lo que trae la lira Está muy chido ¿Cuándo habrá batalla de drives mexicanos? Cuando ZHN César De ZHN Mándanos tu pedal Porque sin tu pedal No podemos hacer batalla De pedales mexicanos A Yair se le están acabando las rimas Dice Fosata Gracias Juel A toda madre Abrazos Abrazos Dice Saludos Pepis Luis López Quiero hacer mi primera modificación En mi guitarra Epiphone Les Paul Primero Y ya no puedo leerlo más A ver Es que no me deja leerlo ¿No lo puedes abrir? No Discúlpame Luis López Este No podemos leer todo el mensaje Como que se corta Y luego ya no nos deja leer más Este Si estás modificando tu Les Paul Este Pues nada más Dime más o menos Lo que quieres hacer En dos o tres renglones Y te Te oriento un poco Al chico que le dice ¿Qué combinación guitarra Pedales y amplis Usaría? Ah Déjame Déjame te lo paso A ver Ricardo Mira Este El tono de Fender Está con madre De hecho Próximamente A ver si me hago Una Jazz Master Este A mi si me gusta mucho El tono de la Jazz Master No es como que Homeboker Ni single call Del todo Está como que Como un híbrido Pedales Pues mucha gente Por lo general Usa distorsiones O overdrive Sacada de que Bien atascados Yo uso por lo general Unfuse Este A mi me gusta Porque trae así como que Pinche pared de tono Cabe bien rico No sé ¿Qué pedales usaría? Reverbs Este Es lo primordial El Afternit De hecho por ejemplo Yo uso un Afternit Este Traigo un R-V-6 Este Traigo El Esparro De SATHN Que ese ni de pedo Lo cambio Me encanta bastante Este Un compresor También es muy importante Y pues amplificadores Pues si Un Fender De hecho Me laten mucho Estos Los Blue Deluxe De Fender Me gustan bastante Los Blue Deluxe Están muy mucho También si quieres sacar Como un Kionto Nomás Vintage Pues el Carvin Este Los Biller O los Nomás Están con madre Este Que ya no se pueden conseguir Que ya no se pueden conseguir Este Igual y como quiera A lo mejor Podemos pedirles Nomás O Bel Air Uno o dos Todavía tienen O los Jazz Chorus Que en este caso Por ejemplo Alces A veces trae en vivo También ¿Quién más? Este Death Heaven Que a mí me gusta mucho Death Heaven Traen lo que es En este caso El Ampli 5150 El Peeby Este güey ¿Cómo se llamaba? Se me fue el nombre El guitarrista Pero trae De cuanto un Peeby Y este Trae bien sencilla La pedalera Trae un Revert Trae Holy Grail De hecho Este El Magic El Rainbow ¿Cómo se llama? El Rainbow Machine Rainbow Machine Que es un octavador Pero este güey Lo trae así como que Medio raro Y pues trae La Deezer De la Ampli Es lo único que trae Más preguntas ¿Alguna opinión Del Dear Little Secret De Kathleen Bread? Está muy chido Este Este canal De hecho lo usa para abajo ¿Han estado? Sí Lo uso Yo estaba Yo estaba en la indecisión Cuando jubilé A mi Charlie Brown De JHS De mi pedalera De si agarrar Un Dear Little Secret O un Audi Glove De Electro Harmonix Y opté por el Audi Glove Porque es más barato Y más fácil de reemplazar Y es un efecto Que quiso mucho Este Pero el Dear Little Secret Aquí tenemos Aquí tenemos ¿No? Sí Este está muy chido O sea Y de hecho adentro Trae un switch Para cambiar de amplio O sea Son dos pedales Uno está Está bastante Bastante chido Bien gordote El tono Muy muy chido Y Ryan la distorsión Igual que el Audi Glove O sea Es un overdrive cargadote Que es el tipo de overdrive Que a mi me gustan un chingo Oscar Mauricio Villarreal Guertas Te amo Pepys Cuando vienes a mi depa Cuando me digas Pero te duermes ¿Qué más? ¿Recomiendas el Line 6? ¿Cuál? El Line 6 Apenas a ver ¿Cuál del Line 6? ¿Qué opinan De los compresores? ¿Lo consideran esencial O solo para ciertos tipos de música? Ahorita estaba viendo Un video en Pedals and Effects De Robert Keely Hablando de compresores Yo no uso compresores Pero ese Y de hecho Sí sé qué hacen O sea Sí sé para qué sirven Pero yo no les hallo Un fin práctico A lo que hago yo Con el video que vi hace ratillo Este Hasta me dieron ganas De comprar un pinche compresor No sabía que se pueden hacer Tantas cosas con un compresor Joel toca más cargado Joel sí Sí usa compresor Y sí le haía un uso Este chido Yo no Para lo que toco No ocupo No creo que ocupe De hecho traigo el Vice Script De Seymour Dunker Vice Script Trae tres modos de tono Este Bueno Trae tres modos de salida Es este Para aprovechar un poquito más los agudos Si quieres como que Mezclar los agudos O medios O puros medios Y pues ya trae así Que un control bien sencillo Este blend Attack Volumen Sustain Pero está como que era muy con madre Este Yo por lo general Lo uso acá con el tono de Hikes Este Para aprovechar como que el acústico Acá en tonos cleans Y pues ya como que para que se balance el Es que en vivo de hecho es otra cosa O sea Tú dices Es que qué me sirve O cómo le puedo sacar provecho Yo en mi caso por ejemplo Es como que el clean Se mantenga Se resalte En esas partes de la canción Y todo es cotorreo Te amo pepis Dice este Oscar Yo también güey Dice Han comparado el P2 de AMT Con el 5150 de MXR Según yo el último es más overdrive ¿Es así? El MXR ¿Cuál es más overdrive? El MXR Ah güey Los dos están bien cargados güey Los dos están Los dos son distorsiones con huevos güey El 5150 se llama O sea Se dice que es un overdrive Pero no es un overdrive güey Es una distorsión cargadísima güey Eh Jaciel Alvarado Te amo pepis Todos te aman hoy Todos me aman hoy güey Todos te aman hoy Bueno Yo también los amo a todos Eh ¿Para cuándo un video de Foo? Fighters me imagino Rubén Trejo Ah mira Qué buena idea güey Si puedes Puedes jalar un video de Foo Fighters Déjame Vamos a hacer esto Rubén Este Me aviento el de El de El de Radiohead Y después me aviento uno de Foo Fighters Que creo que son grupos que todo mundo De perdido conocen ¿Verdad? No sé si les guste o no A todos Pero de perdido los conocen Si estaría chido Y también me lo puedo saber Más o menos de memoria Al menos el gear de De Pat Smear Y de Chris Sheffield También Eh Eliezer ¿Cuándo vamos a ver más de Mac Yayo? De Lenzi Yayo Este Cuando ZHN ZHN Me mande pedales César Mándame pedales Por favor Eh Jorge Zapata Eh ¿Cuánto manda un Sunsera 20 Y un Blackstar HT20? Gracias Pepe Gracias Pepe Muchas gracias cabrón Este El Sunsera 20 Y el HT20 No tengo los precios ahorita a la mano Mándame un mensaje Ya sea al Al de la tienda O al personal Y te los cotizo Estoy seguro que el Sunsera Es un poquito más caro Este Pero los dos están bien cabrones Los dos están muy chidos Eh Lloraron por la noticia A mí me sacó de onda bien cabrón Porque yo pensé que A mí me los La persona que me atiende Yo pensé que me Que ya el día sabía Que iban a cerrar Y que me había vendido Sabiendo que iban a cerrar Y que no me había dicho Luego ya les hablé Y le digo Oye güey ¿Qué onda? Dicen No güey Nos acaban de avisar Ahorita en la mañana Vino el dueño Nos dijo el vato Que se quería retirar Este Que iba a cerrar toda operación Güey Y dice Ahorita ya no tengo chamba Entonces este ¿Cómo se llama? Vaya pero Pero buen pedo No preocupado ni nada Este Pero si Si está triste Güey Si está triste Hemos vendido un chingo De 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 Aparte la gente de 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 Mario Mario Gómez Quedaría League Secret Como Pream Antes De Una Distor Puede Jalar Si Incluso Después Para Buscar También Puede Jalar Este Este Es un pedal Cristian Se llama Mario 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 Perdón Ese es un pedal De los que Siempre puedes Tener Prendidos Aunque sea Con poquita Saturación Este Y ya le metes Un buen golpe Es muy muy buen Pedal Muy buen pedal Y se me hace que lo tenemos De que bien va ahorita Mándanos mensajes Si lo Si lo quieren Nos queda uno O dos De esos Es un muy buen pedal El DLS Dirty little secret Elvis Gabriel Recomienden un buen Fuse para stoner Algo muy versátil El Electron El Electron Fuse Pero es caro O El El Eruptor De El Eruptor Si Ahorita lo comentábamos Este Si no quieres Tanto Fuse Pues Un Acapulco Gold Está con Madres Un Acapulco Gold Toques de Over Este Si quieres un poquito Más barato Pues El Five O'Clock El Five O'Clock De Outlaw Depende del presupuesto Pero si Si no Si el presupuesto No es pedo Este El Electron Fuse De De RML Está muy muy chido Y te haces lo que quieras Con esa madre Esdras Alejandro Saludos Saludos Daniel Acosta ¿Por qué no me aman? Si Todos se aman Todos Arriba Nirvana Bro Pepis Arriba Nirvana Así es Eso es Alberto Murga Saludos Morros Saludos Saludos De Oaxaca Saludos De Oaxaca ¿Qué horas son? Déjame checo Siete y media Ok Pues vamos a darle unos Se acabó el disco De Pink Gang Y cortamos Ya está ¿Qué diferencia hay entre el Black Gaze Con el Shoegaze? Bueno Yo sé que el Shoegaze No es tan Tan agresivo Como el Black Gaze Como por ejemplo My Bloody Valentine Es Shoegaze Black Gaze Sería como Black Metal O sea Todo ese cotorreo Que estás agregando De ambiental Medio alternativo Agrégale una batería De Y distorsiones Y gritos Y ahí está Black Gaze Un Black Metal Ambiental Sí Más o menos Comparte Post Metal Post Black Este También nombre ambiental Todo Yo no estoy muy familiarizado Con el tema Este Igual también Igual una que otra Elinica O sea Todas tienen algo en común O sea Viéndolo de la manera técnica Reverse Jazz Masters Distorsiones Acá medio No cargadas No es tan metal Pero Bueno A su función de Death Heaven Y Alces Pero Alces Alces es Es este Black Gaze Sí Black Gaze Comparte metal Entonces Bueno A mí me suena bien Más Más tranqui Es que está ahí en fresa El cotorreo Está muy chido Esa banda Nada más que pues Este Hay uno que otro Como que sí concuerdan Que son medio Medio depresivas Este Las canciones Eso es en lo que sí concuerden Por ejemplo A Pepiz le pasé Una banda Que se llama Nothing Este Ese sí está como que Medio de Ash Gaze Y está bien Ese sí me gustó mucho El disco ese ¿Cómo se llamaba? Guilty for Everything ¿Verdad? Guilty for Everything Me gustó mucho ese disco Está nada de que Todo triste Estás todo popó Ahí en el suelo De que No me quiero Ni a nadie Y está con madre Este ¿Tienen el Soul Bender De Transitores De Germania Del Full Tone? No Este Full Tone Lo manejamos sobre pedido Solamente No lo tenemos en tienda Este Pregunta Tengo un Buggera Puedes Y tiene mucha durabilidad Entonces Mañana nos llegan Si te interesa Mario Gómez Está bueno el Pico Buster Se morde un Ken Ahí te va Contáselo tú Porque te gusta De hecho Depende Está como que bien limpio El tono Este No se cae a palos No te le mete ganancias Y sobre más De que Está chido De hecho está con madre Este ¿Tienen peor de Zack Meyers? Eh Zack Meyers La podemos mandar pedir Y nos llega bien rápido De hecho Con Con Perres Ahorita Si pedimos Nos llega en dos Tres días Entonces Si quieres una La podemos mandar pedir Mensajir Ahorita hay En Trampas Green Y hay en Sunburst Hay con Con Perres Entonces La Trampas está hermosa Esa pinche guitarra Y el brazo Como las preguntas También está súper cómodo Muy muy chido Ya llegan Así como que preajustadas Las sientes bien cómodas Este Nosotros Todas las guitarras que se van Les damos así Un chequeo Una calibrada Y esta por ejemplo En este caso Cuando yo lo gusté Quedó con madre Si Son Son pinches guitarrotototototas Igual esta La La Mark Holcomb También es una pinche guitarrota Ya sé Está muy clavada Está muy clavada En su jale Es un buen pedal Hitblaster No conozco ese pedal El HT de Blackstar ¿O qué? No sé No sé No lo conozco No lo conozco No lo conozco David Vega Power Supply Barato Que me recomienden Depende Que me quiten ruido Para un 18 Saluden a Delaware Saludos a Delaware Mira Tenemos Ah Es de Delaware ¿Quién es? David Vega Ya Este Power Supply Este barato Está el Outlaw Que te quite ruido No Que te quite ruido A lo mejor Un One Spot Combo Pack Porque tiene más amperaje Entonces Este Puedes conectar más pedales Sin Sin miedo De que te vaya A meter ruido Wey No es tan barato Como el El de Outlaw Esta madre cuesta Como 700 bolas 800 bolas El 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 de El de One Spot 760 El One Spot Combo Pack Está bastante chido Wey No vas Lo uso Sin peda Menos de que tengas Yo una vez Usaba ese Con este Con Whammy Y con DL4 Y la chingada Con mi pedalera Y si me metí a ruido Pero lo tenía Básicamente Atascado De De cosas Wey Entonces Si me metí a ruido Pero Si tienes una pedalera Modesta Normal No te debe meter ruido Tienen el 800 25 Estoy mordo Un fan 805 Que dicen Si se escuchara igual Que el de Nick Johnson Yo no soy muy fan Del 805 Pero Joel Joel si un poquito más Ahí te lo paso Es que también Depende en que guitarra Lo estés probando Porque Nick Johnson Trae hasta las Shecter Las tipo Stratwee Este Si queráis Si traes así como que La idea de algo crunchy Este Está con madre Y de hecho Para el overdrive Que es Este Está medio raro Que algo traiga Bajos Medios Agudos Este Y está bien controlable Está bien sencillo Este Si lo traes así como que El planeado para algo Medio Dirty O darle un colorcito A lo limpio Está con madre Si te lo recomiendo Algún pedal Que mule muy bien El El 10 El 10 Chips 8 Vintage ¿Cuál? Ah ya El de El de StackFX Está muy chido Este El Se llama Quoutly ¿Se llama Quoutly? ¿Sí? No El Quoutly no es el 808 No Es el otro Bueno Bueno Es uno de los dos pedales De StackFX Este Emula Chido el 808 De hecho tenemos un video Este En donde lo tenemos Como que empujando Una distor Güey Está muy chido Hay un overdrive Que a lo mejor No mucha gente conoce Y nadie le hizo pedo A ese A ese overdrive Que está muy cabrón Este es el Operation Overlord De Electroharmonics Haz de cuenta Que es un overdrive Con booster Y tiene Tiene un blend De señal Para tu tono limpio Y tu tono Saturado Aparte trae un ecualizador Creo que es de 3 bandas Y 3 fases De gain O sea De limpia A cada distorsión Entonces Ese está muy muy chido A ver si Si pronto subimos Un demo de ese Está muy muy bueno El E-Striever Drive También es una buena opción Para un 808 Güey El E-Striever Drive El E-Striever Drive Este De Electroharmonics También También es muy buena opción Eh Que más A ver Gabriel Vargas Entrevista con el Vampiro Este Eh ID Core 150 De Blackstar Es 2x12 O 2x10 Eh El Yo creo que te refieres Al ID Core 100 Güey Porque el 150 No me acuerdo Del 150 Güey Este Es un 2x10 Güey Es un 2x10 No está nada pesado Está chido Hasta para ir a tocar Güey Este O si vas a tocar En algún evento Microfoneado También está chido Son 50 watts Por canal Eh No me acuerdo Si existe el 150 Pero sé que existe el 100 Este Es un 2x10 Y está muy muy chido Muy muy chido Bueno ¿Qué más falta? Sigue mandando sus preguntas Todavía no se acaba El disco de Pink Guy Este De hecho Ahorita que me preguntaron Lo de Shugase Güey Me quedé de que Nada Pues mejor te enseño La pedalera que traigo Güey Tráetela güey Este Eh Que si hemos probado La Fender Y Clapton No Yo no la he probado Güey No la he probado Eh A ver que más hay Ahí viene Joel Eh ¿Qué tal el Line 6 Pro HD 500? Me pregunta Juan David Está muy chido El 500X está más chido Aquí está la pedalera de Joel Mi pedalera Pedalera Blanker Todos los pedales son blanco y negro Blanco y negro Y todavía falta más por agregar Ditto Sparrow de ZHN Afterneath de Earthquaker Reverb de Boss LRW6 Small Clone El Maxon O de ¿Qué es este? O de 9 O de 9 5150 Widowmaker Para tus Este Para mi No existe Este Sí Para Este Este es un De De S-P-P-F-T-X Esa Es una marca mexicana Es como que un Big Moth Pero que jala chido Para Para Se supone que es un Ramsger Un Ramsger Ok Este Está colmada de hecho Un juego Vicegrip de Duncan Perdón Sí Silencer de Electro Y Six Shooter de Outlaw Mucha gente nos pregunta Que si esos están buenos La neta si están Están con madre Bien baratos Preciso Rápidos Este Estás pendijeando Yo creo que lo mejor De estas madres Es que son muy rápidas Puro negro Nada más este Nada más este no Este Así es Este no es el de Edson El mío murió Acuérdate Este es el de Edson Sí Murió por buena causa Le regalamos A los de Pedals En Efect Un Sparrow Para que lo hicieran En el demo Y yo creo que no Tardan en sacarlo Esa mamada Yo creo que es la mejor Canción del disco Pues ya nos vamos Muchas gracias A todos los que nos acompañaron Haciendo Haciendo un recap A lo que vimos Este Pues este mes A la gente de Monterrey Tenemos en oferta Los mantenimientos Con cuerdas elixir De Adario Y All Parts Este Bajen ese pinche disco Y se la van a curar Con madre Este Y Pues vamos a tener Lo de Karbin A un precio bien 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 barato Bien accesible Este Madre yo creo que Estos tres Sí Mañana llega Mañana llega mucho Electroharmonics Entonces espérenlo Esperen que lo publiquemos Y Este Ah muy importante Explicar lo de los envíos Este Lo del clima Y todo el cotorreo Sí ¿Dale? Este Hemos estado teniendo De repente Así uno que otro Problemita Para los envíos Este Más que todo Por lo del clima Este Ya ven que ahorita Que en Monterrey Estaba bien cambiante De repente Este No es porque no los mandemos Ni nada de eso Una disculpa Es más que todo Por el clima La semana pasada Estuvo Todavía lo de Lo del DF ¿No? Este ¿Cómo se llama? Pero Al parecer Ahorita ya se está Se está calmando Un poquito más Todo el pedo Y Este Pues nada más tengan Tengan un poquito de paciencia Las paqueterías Este En otros por lo general Ustedes hacen un pedido Antes de las 2 de la tarde Y ese mismo día se va Hay ocasiones Hay ocasiones En las que Sabemos que los pedos Son muy urgentes Entonces Vamos nosotros Físicamente A esta feta Y dejamos los Los paquetes ¿Cómo se llama? Y hay algunos Hay algunas localidades En las que no llegan Día siguiente Todos lo tratamos Todos lo mandamos Día siguiente Pero hay algunas localidades En las que no llegan Las cosas De un día para otro Este Son políticas De esta feta O de la empresa De la paquetería Pero pues Tratamos de hacerlo De hacerlo muy rápido Siempre Y pues Yo creo que es todo Muchas gracias por acompañarnos Este Como ya saben Este Ahora ya vamos a estar subiendo Los live streams a YouTube Entonces Si no lo alcanzaron a ver O si vieron un pedacito Lo pueden ver completo en YouTube A partir de mañana Este Y pues es todo Muchas gracias por visitarnos A la gente que estuvo aquí Que fueron Como 80 Ahorita ya son menos Porque ya saben que nos vamos Pero bye Gracias Gracias